Hola que tal a todos, un saludo donde quiera que me estén viendo. Este día preparamos una receta un tanto diferente. Tenemos antojo de comernos un ceviche de pescado. Lo primero que haremos es partir la lonja en trozos no muy anchos. También utilizaremos vegetales, pepino, cebolla, cilantro, tomate, zanahoria, limón. También cortamos los pedazos de lonja que no sean muy gruesos porque luego tenemos que marinarlos con el jugo de limón. En este caso son dos libras de lonja, utilizaremos un aproximado de 15 limones, el jugo de 15 limones. Los exprimimos sobre la lonja. De esta forma vamos sacando todo el jugo de limón. Luego esto irá a la nevera por aproximadamente dos horas. Para que el limón pueda hacer su función de como curtir, por decir así, la carne de pescado. Es una receta bastante fácil de hacer, muy deliciosa. Al que le encanta el pescado, le gusta mucho el ceviche. Aplicamos generosamente el jugo. Lo ideal es que quede cubierto por jugo de limón. Así queda. Lo tapamos y lo llevamos, como te dije, a la nevera. Los vegetales, pues la zanahoria, yo acá la voy a hacer rallada en tiritas no muy largas. El pepino, igual que la lonja, irá en trocitos. Mira cómo está quedando. Pepino, pues previamente ya lo hemos pelado. Y vamos cortando los trocitos. Así nos quedan ya todos los vegetales. Yo, como te digo, los corté en trocitos. Solo la zanahoria va en tiritas, va rallada. Se siente un aroma exquisito, pues el cilantro es un aroma muy exquisito el que tiene. Todos estos vegetales nos servirán para complementar nuestro ceviche. A estos vegetales le vamos a agregar dos cucharadas de sal. Se las aplicamos sobre todos los vegetales. Una cucharada de pimienta negra molida. Revolvemos para que la sal y la pimienta se mezclen. Como te digo, se siente un aroma exquisito. La cebolla roja y el cilantro tienen un aroma exquisito en este tipo de ceviches. Todo pan picadito. Si son vegetales frescos, el aroma te digo, es exquisito. Ya que los tenemos así mezclados, vamos a agregar el ingrediente principal. Que es la lonja de pescado que ha estado marinada por dos horas en la nevera. Seguimos mezclando los ingredientes hasta que estén todos muy bien, bien mezclados. Ese juguito tiene un sabor exquisito. Mira que delicioso está quedando. Es una receta fácil de hacer para los fines de semana. Lo puedes agregar a acompañar de unas ricas tostadas y una cerveza. Mira que delicioso. Así se ve ya. Bien mezcladito. El olor es exquisito y el sabor ya ni se dio. Está delicioso. Anímate a hacer la mía para consentir a tus familiares. Siempre hay alguien que le encanta ese tipo de recetas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.